Música El municipio de Benalup Casas Viejas reúne a 7.200 habitantes en sus 60 kilómetros cuadrados de extensión Situado en la denominada Ruta del Toro a 112 metros de altitud obtuvo su independencia de Medina Sidonia el 20 de marzo de 1991 emprendiendo un camino que ha mejorado la calidad de vida de los menalupenses Su tradicional economía agrícola derivó en un primer momento a la construcción y hoy se orienta en buena medida al sector servicios que goza de significativas instalaciones Antonio Orellana Vazcuñana fue alcalde pedáneo de Benalup en los primeros albores democráticos Recuerda que ingresó en el PSOE en 1976 pues, con anterioridad, militar en la izquierda en un lugar con la tradición de Benalup y la sombra de los sucesos del 33 era prácticamente inviable y suponía tener encima a las fuerzas de orden público Entonces nos reunimos ahí en las afueras de Benalup y cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados de guardia civil por todos lados diciendo que ello era una reunión ilegal y hubo que decirle, mire usted nosotros estamos haciendo una reunión del Partido Socialista Obrero Español que según el boletín oficial del Estado es un partido totalmente legalizado pues los tíos nos habían leído en el boletín oficial no tenían ni otra idea de que nosotros era un partido que era totalmente legalizado recientemente pero totalmente legalizado y ahí empecé a darme cuenta de que de que podía aportar mi granado de arena para cambiar un poco las cosas Orellana nos explica que entonces el sector agrícola hoy secundario, era el principal y detalla que bajo su gestión se consiguieron mejoras en alcantarillado y suministro hídrico remozándose centros públicos y jardines Su análisis califica de dulce la consecución de la independencia aunque en su día no le agradara la pequeñez del término municipal resultante Con los años comprendió que ese aspecto era más sentimental que influyente en el desarrollo aunque habría querido asumir mal cocinado y los padalejos si bien se queda con la indudable satisfacción segregacionista que estima ha deparado grandes ventajas Totalmente positiva Totalmente positiva y y diría también que la gran suerte es haber contado durante estos años con una persona dedicada a la alcaldía de una valía política fuera de lo común, excepcional pero no ha tenido una suerte inmensa que una persona de la categoría de Paco Cabaña haya tenido el cariño que le ha tenido al dirigir un municipio a los entes locales a lo que es la provincia un político que hubiera aspirado perfectamente a la consejería y hubiera aspirado a otra cosa y ha sido un político que realmente ha querido su municipio que ha tenido su municipio en su cabeza y ha tenido el problema del ciudadano en la negociación suyo desde el niño que va a la escuela hasta el anciano que no tiene bastante consupensión entonces digo que gracias también a eso gracias a la fuerte implantación política del alcalde de Benalú que ha sabido buscar y rebuscar fondo para que el municipio se desarrollara Francisco González Cabaña fue alcalde pedáneo desde 1983 y primer edil del Benalú independiente desde que en 1991 se obtuviera dicho logro el también presidente de la Diputación Provincial cargo que asumió en 2003 califica de sensación única aquel tiempo vivido en 1979 una época en la que comenzaba un camino nuevo que iba a renovar una administración que califica de fundamental la más cercana a los ciudadanos los ayuntamientos se vivió con mucha alegría por lo que suponía el paso hacia unos ayuntamientos democráticos pero también desde el sentimiento de reivindicación de la identidad local de la identidad de Benalú y de esa idea que después culminaría en el año 91 con nuestra independencia municipal Cabaña conoció la acción golpista del 23 de febrero de 1981 mientras descansaba en casa de sus labores de profesor de instituto en Alcalá de los Gazules un familiar le comunicó lo acontecido a la mañana siguiente bueno, casi sin dormir yo lo que hice a las 8 de la mañana es estar en el instituto de Alcalá otra vez porque yo creo que era la mejor manera de normalidad y de saber que bueno, que intentonas como esa no podían ya cambiar el futuro ni el presente ni el futuro de los españoles por lo tanto, como lo digo al principio con un cierto escepticismo o más tarde ya con una cierta preocupación y por la mañana con una reafirmación en la continuidad del sistema democrático Francisco González Cabaña afirma que el camino a la independencia no fue fácil aunque mirando ahora atrás quizá parezca sencillo Medina se oponía a una idea histórica en Benalú y hubo que buscar líneas de acuerdo finalmente la Junta de Andalucía aprobó el decreto por el que Benalú accedía a la segregación en mayo de aquel año se constituyó el nuevo ayuntamiento encabezado por una comisión gestora que enfocó las inmediatas elecciones locales ya como municipio independiente a partir de ahí empieza un camino nuevo y ese camino nuevo es el que nos lleva al día de hoy con una transformación total del municipio Benalú empieza a cambiar, empieza a cambiar de forma radical empieza yo creo que empujado por esa misma fuerza que nos había llevado a la segregación pues le permite o nos permite una continuidad planteándonos retos difíciles como era situar a nuestro municipio recién nacido dentro del panorama provincial del panorama regional y como decía también antes no es una tarea nunca fácil es una tarea que requiere de mucho esfuerzo pero yo tengo que reconocer que nosotros tuvimos en esos tiempos difíciles de iniciar nuestra andadura como ayuntamiento independiente tuvimos una fuerza extraordinaria que nos empujaba y era la de la gente de nuestro pueblo que nos había llevado hasta la segregación municipal y que después ha seguido caminando con nosotros construyendo el Benalú que tenemos hoy en día Cabaña refiere que la localidad tenía entonces un gran déficit de equipamiento y servicios por lo que se emprendieron actuaciones como la instalación de la primera red importante de alumbrado público y la renovación del alcantarillado la independencia había llevado en un primer momento a eliminar el nombre de Sidonia con lo que la denominación se quedaba solo en Benalú en 1998 se decidió añadir casas viejas referencia con la que también se conocía la localidad entendimos que eliminarlo de Benalú y llamarle simplemente casas viejas también podía interpretarse como una falta de rigor con nuestra historia porque Benalú es el nombre del cortijo árabe del que toma el nombre después en primera instancia en nuestro pueblo por lo tanto a lo largo de la historia se habían alternado los dos nombres y entendimos que era bueno recoger desde la historia más lejana que puede ser los tiempos de la dominación árabe hasta la historia más reciente y más dramática que habían sido los sucesos del año 33 y por eso es por lo que decidimos que nuestro municipio se llamara Benalú casas viejas y como la gente aquí y fuera le ha llamado indistintamente Benalú o casas viejas como decíamos nosotros también que cada uno le llamara como le diera la gana pero en definitiva que el nombre oficial recogiera sin ningún tipo de duda recogiera sin ningún tipo de duda ambos nombres El alcalde socialista de Benalú cree que las necesidades educativas se encuentran bien cubiertas merced al trabajo de ayuntamiento y junta de Andalucía Una escuela municipal infantil concertada por la junta y gestionada por una cooperativa local de enseñantes atiende a los vecinos desde los cero años El primer edil afirma que los dos colegios de primaria cubren la demanda y define al Instituto Casas Viejas como un centro relativamente nuevo que hubo que ampliar por el crecimiento poblacional y los cambios en la reforma educativa González Cabaña considera que el ámbito sanitario está bien cubierto con un nuevo centro de salud y destaca el papel del servicio de urgencia móvil implantado recientemente Las urgencias se trasladan al hospital de Puerto Real y pasarán al más cercano de Bejer una vez se encuentre terminada dicha dotación Cabaña admite que el desarrollo industrial se descuidó en beneficio de la agricultura en un primer tiempo y de la construcción posteriormente La localidad acoge algunas instalaciones de carpintería metálica y madera o de forja aunque la acción del Ejecutivo ha preferido apostar por el turismo Por la industria del turismo hemos hecho una apuesta importante en nuestro anterior plan general y la hacemos también en el que estamos redactando en estos momentos Yo creo que hay equipamientos ahora mismo turísticos en Benalú que eran impensables hace 8 o 9 años como puede hacer el Fair Play con el campo de golf como puede hacer el Hotel Utopía como puede hacer el Hotel Las Grullas como puede hacer el Hotel La Posada La Posada de Casas Viejas que son ya estos dos últimos más de tipo de hotel rural pero hubiera sido impensable que como digo hace unos años que nosotros pudiéramos estar presentes en esa industria del turismo que es la industria fundamental en estos momentos en esta provincia bueno lo hemos conseguido estamos ahí y nos hemos convertido en un referente del turismo a nivel provincial nacional pero también internacional ahí están los premios y reconocimientos al Hotel Fair Play año tras año o reconocimientos a nivel mundial a nivel europeo a nivel nacional y ahí está también el conocimiento por ejemplo de ese proyecto entre hotel y cultura que es Utopía ¿no? El Hotel Fair Play supone una instalación cuyo exterior se ha diseñado bajo el concepto de plena adaptación al entorno cuenta con 82 suites y 5 restaurantes y es principalmente un hotel de golf deporte cuya práctica mueve al 60% de los turistas que allí se encaminan su cliente la procede en su mayoría del norte de Europa respondiendo a un perfil que busca prolongar la temporada golfista aprovechando el buen tiempo contando también con presencia española en este caso normalmente andaluces madrileños y barceloneses que se dirigen sobre todo en verano y fines de semana el campo tiene 18 hoyos y se conforma en el nivel intermedio con lo que se sienten a gusto todo tipo de jugadores el spa de 2000 metros cuadrados ha sido votado en varias ocasiones como el mejor de España dispone de una piscina cubierta o una sauna y se puede disfrutar de tratamientos de hidroterapia y masajes este año nos hemos puesto otra vez en la mapa junto con PENALUPE en el sentido de ese hotel fue votado el mejor boutique resort de golf mundial significa que el mejor golf hotel del mundo con menos de 100 habitaciones y es el segundo año que nos dan ese premio y estamos muy contentos de traerse ese premio aquí a Andalucía y específicamente a PENALUPE el hotel utopía quiere ser algo más que un hotel con encanto y cuatro estrellas pretende encarnar el espíritu de las vanguardias de los años 30 erigiéndose como lugar de culto el proyecto se inauguró en 2006 fruto un tanto del azar pues la puesta a la venta de varias propiedades colindantes en el casco antiguo hizo nacer la idea de generar un pueblo dentro de un pueblo y realizar un sueño de clave singular cada una de las 16 estancias desarrolla un tema de la vida cotidiana de los años 30 época que se considera clave en el desarrollo de la civilización y de alta significación en España su calidad y originalidad lo hacen acreedor a la distinción de tres casitas de tres casitas en rojo de la prestigiosa guía Michelin poetas estrecho tánger república utopía tango o casas viejas son algunos de los temas que trata decorativa y expositivamente cada estancia el espíritu de los años 30 de utopía se referencia sobre todo en las noches que reproducen un gran hotel de entonces en el que no solo se dormía sino en el que se establecían una serie de animados encuentros hay unos 150 espectáculos anuales incluyendo producciones propias y actuaciones llegadas del exterior el museo es lo más atípico de todo el conjunto pues partiéndose de cero y gracias al trabajo en subastas de internet de todo el mundo se consiguió en dos años una colección de 2000 piezas de la vida cotidiana en la tercera década del pasado siglo es pequeño pero único en su género y su alma imprime coherencia a todo el proyecto desde el inicio desde el inicio recibió la mayor calificación de la guía Michelin que la mantiene año tras año con tres casitas en rojo que es el equivalente a las estrellas de Michelin en lo referido a hotel como hotel de máxima singularidad y luego por toda la prensa nacional e internacional y por los expertos turísticos está considerado un proyecto de clave profundamente singular lo cual ha hecho que sobre todo a través del boca a boca y de la fuerza que tiene nuestra base sobre internet pues se haya transformado en un lugar una especie de cita obligada en el sur de Andalucía un lugar de culto en el que la gente viene ya con las pilas muy cargadas muy preparadas a disfrutar mucho más que de un hotel de un viaje es decir la gente nuestros clientes llegan a Utopía a pasar una experiencia a vivir una experiencia similar a la de un viaje a otro lugar y que en este caso concreto pues de alguna manera descontextualizas lugar y época y creo que conseguimos o al menos eso nos dicen los clientes ese impacto sensorial que antes era más o menos habitual hace muchas décadas y que hoy bueno pues quizá por desgracia no es tan habitual en la hostelería Benalup cuenta con equipamientos como una casa de la cultura que correspondiente a la etapa en la que se pertenecía a Medina sigue siendo tras dos remodelaciones una buena instalación para exposiciones y actos públicos entre otros servicios la casa acoge una muy bien dotada biblioteca y reserva una de sus salas para la ubicación de Guadalinfo facilitando el acceso a las nuevas tecnologías la localidad alberga el centro cultural 20 de marzo que dispone de un teatro con una impresionante calidad acústica indica el alcalde quien refleja que se trata del lugar donde se ubican numerosos servicios culturales del ayuntamiento así como las labores de juventud aquí se implantará el centro de interpretación del anarquismo y los movimientos sociales en la Andalucía de los años 30 desde el equipo de gobierno se entiende que esta instalación supone un orgullo tenemos diferentes centros tenemos el centro cultural y el teatro municipal el centro de interpretación del Cádiz prehistórico que son de nueva construcción son edificios nuevos y modernos y también contamos con la Casa de la Cultura que ha sido reformada hace poco tiempo el salón de actos y la biblioteca se han adaptado a las nuevas necesidades a los nuevos tiempos colocándole el ascensor la climatización etcétera el teatro pues el teatro tenemos lo utilizamos asiduamente casi semanalmente tenemos una actuación ya sea de música de teatro el danza etcétera además de las actividades que las diferentes asociaciones realizan que nos solicitan el teatro para poderlo llevar a cabo allí en el terreno deportivo Benalup dispone de muchas y bien mantenidas instalaciones encontrándose en proyecto la realización de un pabellón cubierto ya que el actual se encuentra algo saturado por la liga local de fútbol sala y las variadas escuelas la infraestructura deportiva aquí en Benalup básicamente pues son el campo de fútbol municipal que cuenta con el campo de césped de fútbol once vamos y el campo de césped artificial que está que está anexo vamos está anexo los dos fue la última instalación deportiva aquí que hemos construido y después también tenemos el pabellón polideportivo la piscina municipal la piscina municipal descubierta porque no es cubierta y pues ya después pues la pista una pista que tenemos de fútbol sala también polideportiva al aire libre y y las pistas que hay también de ya son privadas pero tienen uso aquí público en Benalúr las de tenis del del campo de gol y las pistas de pádel que las tiene montada un club de aquí privado no son no son pertenencia municipal pero que tienen mucho uso aquí en el pueblo la residencia de ancianos constituye uno de los ejemplos de la inquietud existente en políticas sociales su puesta en marcha viene a sumarse a las dotaciones con las que cuentan los benalupenses para mejorar su calidad de vida el alcalde de Benalúr entiende que el ayuntamiento ha actuado como el impulsor de la convivencia ciudadana y afirma que equipamientos servicios participación o formación y empleo son los ámbitos en los que el ayuntamiento ha desempeñado una figura fundamental francisco gonzález cabaña indica que el hecho de compaginar la alcaldía de benalup con la presidencia de la diputación no ha supuesto para la localidad conseguir algo más que otras localidades pese a lo que manifiesten los rivales políticos cabaña asegura que para benalup la diputación como para cualquier pueblo es su soporte yo veía hace poco en un medio de comunicación una encuesta en un medio de comunicación digital una encuesta sobre si las diputaciones tendrían que desaparecer en tiempos de crisis y había una votación mayoritaria a favor de que sí pero claro yo creo que eso no habría que preguntarlo ni así ni a quienes se le pregunta a toda la ciudadanía porque digamos que la diputación es como en el fútbol ese centrocampista que hace un trabajo oscuro que no se le ve que es fundamental para el equipo entonces la gente no percibe el trabajo de la diputación pero los alcaldes las alcaldes los concejales y las concejalas sí que lo perciben y por lo tanto es fundamental hoy en día si le preguntas a un alcalde o una alcaldesa te dirá que sin la diputación sería imposible que su ayuntamiento siguiera funcionando en opinión de Antonio Orellana alcalde pedáneo de Benalup durante dos años nos situamos en un enclave totalmente distinto al de hace tres décadas Orellana que sigue muy de cerca la vida local resalta entre otros aspectos el cambio experimentado por las infraestructuras Benalup ha sabido ha sabido irse a la extra radio y ha sabido adaptarse a la extra radio ha sabido de que no vivía encorsetado el centro era esto precisamente aquí estaba la casa municipal hasta aquí antes por aquí por esta zona y ha sabido desarrollarse y ha sabido adaptarse a los tiempos ha sabido adaptarse a los tiempos de lo que decía antes de la gente de trabajar en labores agrícolas ser capaz de desarrollarse trabajando en la construcción y ser grandes oficiales ser un gran algodonero y ser un gran polifacético hablando laboralmente para Francisco González Cabaña el cambio de Benalup desde 1979 hasta nuestros días después de tres décadas de andadura de los ayuntamientos democráticos se define por una variación enorme en una localidad que por aquel entonces ni siquiera existía como tal pues formaba parte de Medina careciendo además de numerosos servicios hoy normalizados yo lo voy a resumir muy rápido y de una manera muy gráfica como de la noche al día Benalup ha cambiado como de la noche al día en todos los aspectos y yo creo que hemos estado en un cambio permanente en una transformación permanente y hoy en día estamos a la cabeza dentro de nuestra comarca ¿no? mientras que siempre estuvimos en la cola ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video